Con el gusto de cada semana de saber que nos acompaña en esta transmisión de voz, es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Bueno, y en cada segmento que tenemos, le invitamos a que nos acompañe en esta ocasión en lo que nos toca abordar, en todo lo que tiene que ver con los asuntos de discapacidad hoy, pues algo que ha en las últimas semanas, meses, y yo creo que en años, ha trascendido, ¿cómo es de que personas con alguna discapacidad han superado en diferentes áreas? Hablemos de diseño, hablemos de coaching, hablemos de muchas cosas que se pueden lograr. Regresamos. Bueno, y vamos a comenzar este programa. Gracias de verdad por sintonizarnos a través del canal de Morelos, a través de las cuatro emisoras de la radio de Morelos, y nuestra señal en el streaming en www.imryt.org. Hoy tengo el gusto de platicar en el estudio con Paloma García La ISECA, ella es, entre muchas otras cosas, emprendedora, diseñadora gráfica, directora de la empresa de La ISECA, diseños funcionales, y también está con nosotros Raimundo Gastelum Hernández, él es conferencista, él es coaching. ¿Cómo están los dos? Gracias por acompañarnos. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Mucho que platicar. Primero comencemos con, si me lo permites, Raimundo, con Paloma, que luego dice que no la dejamos hablar, ¿no? Antes de comenzar este programa, pues vamos a darle este espacio. Platícanos, ¿qué es este proyecto de la ISECA, Paloma, por favor? Bueno, es una marca que inicié. Yo soy diseñadora gráfica, pero ya llevo más o menos dos años con la marca. Es una marca de diseño que se aboca a hacer piezas con vitro mosaico. Corto el espejo y el vidrio de color y hago diferentes diseños, como macetas, espejos, lámparas. ¿Se reutilizan materiales también en este proceso? Sí, el espejo, por ejemplo, se reutiliza y el vidrio de color también se puede reutilizar. ¿Cómo se inicia todo este proyecto, Paloma? Pues se inicia saliendo de la carrera. Estuve en despachos y la verdad es que no me hallé. Estuve en control, sí. Entonces, lo que quería era siempre hacer algo como más tangible que diseños nada más impresos. Y, pues, me aventé a hacer durante la carrera como diferentes piezas de mobiliario, como cambiando un poquito los proyectos. Y, pues, bueno, de ahí fue como a raíz de que me solté a hacer los espejos y con apoyo de mi hermano fue que me lancé a hacer algunos diseños. Me comienzo a poner en bazares y de ahí se ha ido subiendo, ha ido fluyendo constantemente todo. Comienzas, pues, primero con estos diseños que permiten de alguna manera concretar un proyecto que, quiero entender, ya traías de tiempo atrás, ¿no? Y que esto también deriva en otro tipo de artículos, en otro tipo de materiales. Porque en este segmento que hablábamos, se refiere a los asuntos de discapacidad, tú volteaste a un punto donde, pues, pocos le dan esa atención, ¿no? ¿Nos puedes platicar al respecto? Realmente el proyecto que inicié con ACREC fue saliendo de la carrera como proyecto de titulación y elaboré un abecedario didáctico para personas con discapacidad visual. De hecho, traigo unas. Ahorita las mostramos, sí. Y el proyecto consiste en unas tablitas de madera con las letras mayúscula y minúscula. Lo doné para que funcionara y para que fuera de forma educativa y lo pudieran utilizar ahí en el ACREC. Y, pues, bueno, soy diseñadora y siempre como que me ha gustado diseñar en función, ¿no? Para mí era muy importante porque yo no veo bien. Tengo neopía y astigmatismo y tengo la cornea coidal. Entonces, este es un problema que no me pueden operar hasta que no esté bien desarrollado el nervio óptico. Sí. Entonces, pues, de ahí, ¿no? Surge la necesidad de esta angustia de chiquita, de no tener los lentes y no poder ver. Caray. Entonces, de ese sentimiento es que me surge la idea de dejar algo físico para personas con discapacidad visual que puedan utilizar, ¿no? Entonces, a partir de esa condición de vida que te ha tocado en esta ocasión, comienzas a pensar y a entender lo que otros, también con algún tipo de afectación en la visión, pues, no pueden hacer. Claro. Comienzan a hacer estos artículos. Ahí es donde entra también Raimundo, que además de todo esto que le comenté, que en lo que se desempeña como coaching, conferencista, locutor y demás, currícula que podríamos llevarnos muchos programas, Raimundo. ¿Cómo serás esto? ¿Cómo es que tú te acomodas, cómo insertas en este proyecto? Bueno, yo conocí a Paloma en NACREC en un taller que nos dio, dirigido principalmente a nosotros discapacitados visuales en la escuela. Un curso muy interesante porque fue más que nada de integración, de empatar también porque cuando uno pierde la vista, a lo mejor las secuelas que tiene cada persona son diferentes. Entonces, tratar de reencontrarnos con nuestros emociones, nuestros sentimientos, reconocer nuestros sentidos de diferente manera. Y, bueno, ella es muy creativa y nos llevó a muchos lados, ¿no? En una ocasión nos llevó en la misma sala donde estuvimos, nos hizo sentir que íbamos en el metro. ¡Ah, caray! Fue en un camión. ¡Qué padre! Y con sonido. Entonces, fue muy interesante. Los sonidos obviamente nos transportan a emociones, a situaciones que vivimos antes, entre otras cosas. Entonces, el taller fue muy interesante. Muchas personas también, bueno, logramos abrirnos un poco más y conocernos un poco más los integrantes de la escuela. Y, bueno, fue de mucha motivación y mucho conocimiento, mucho autoconocimiento también. Y poder todavía sanar lo que de repente por ahí quedó pendiente en esta pérdida, ¿no? En tu caso, Raimundo, y hago el paréntesis, ¿qué es lo que tú presentas? ¿Qué es lo que te comenzó a afectar a ti en la vista? Bueno, yo también tuve una miopía muy alta desde que nací. Y, bueno, se fue incrementando. Y a esta edad, más de 50, pero no especificado. Chavos, chavos. Pues se presentan a miopias muy altas, enfermedades como el glaucoma, que es la pérdida del nervio óptico, y un daño en la mácula, que es lo que hace, una degeneración en la mácula, lo que hace vernos los puntos finos, las letras, los colores. Entonces, la combinación de amas me llevó a perder la vista hace prácticamente un poquito más de tres años. Soy todavía un discapacitado novato. Sí. Estoy en la etapa todavía de aprendizaje. De rehabilitación, sí. Y esto, antes de irnos a la primera pausa, Raimundo, pues te lleva, pues obviamente, a modificar varias cosas de las que hacías de manera normal, y que me imagino también te llegó a comprender que no por esto te podías detener. Definitivamente eso es lo primero. Es un proceso que para algunos puede ser largo, pero es el aceptar que está uno en esto y qué va a hacer uno con esto. Y es volver a reaprender. La rehabilitación es precisamente volver a adquirir habilidades que se tenían o incluso nuevas. Por ejemplo, yo estoy ahorita tomando una clase de computación. Ya. Y poder entrar a redes, poder entrar a música, poder editar música, poder entrar a la parte de Excel, Word. Entonces, realmente, volver a aprender aquello que durante muchos años pude practicar. Pero bueno, pues es también la actitud de decir, bueno, pues ahora es diferente y lo voy a aprender de diferente manera. Bueno, estamos platicando con Paloma García y también con Raimundo Gastelum. Ellos dentro de este proyecto, que ya le dimos una introducción, para que a través de sus cualidades, sus aptitudes, han permitido que muchas personas logren, como ya bien lo cita Raimundo, a rehabilitarse, hasta reencontrarse con esta condición de vida que ha tocado vivir. Vamos a la pausa y regresamos aquí en esto que es Vos es. Estamos de regreso y gracias, de verdad, por seguir con nosotros a través de la televisión, a través de El Radio, aquí en Vos es. Estamos platicando con Paloma García. Ella es directora de la empresa de la ISECA, diseños funcionales y también en esta ocasión nos acompaña Raimundo Gastelum Hernández, el es coach, el conferencista, entre muchas otras actividades que está realizando. Paloma, cuéntanos cómo, ya nos adelantabas un poquito de tu incursión ahí en la CREC, en esta asociación de rehabilitación para ciegos, para personas con alguna discapacidad visual. ¿Cómo te metiste como tallerista? ¿Qué te llevó a esto? Sí, el taller se llamó Braille Móvil. Es un taller que se realizó por parte de la Secretaría de Cultura en atención a grupos específicos. Y fue un taller que di con Rodrigo Nagore. Entre los dos estuvimos tallereando aproximadamente como seis meses, cinco o seis meses. Y pues bueno, fue una forma de acercarnos, ¿no? También como lo comentaba del abecedario, pues no dejar a un lado y hacer proyectos para este sector de la población. ¿Y cómo comenzaste a idear este abecedario? Ahorita nos vas a enseñar las tablitas, ¿no? Sí. Sí, este, pues fue en base a las necesidades que presentan para el aprendizaje de las letras, números y signos de puntuación. Entonces, este, son unas tablitas de madera que tienen la letra mayúscula, letra minúscula y la letra en Braille. Ok, para quienes nos escuchan en radio, estamos hablando de una tabla de madera donde tienen relieve las letras, ¿no? Sí. En mayúscula y en minúscula y también en relieve lo que es el Braille, ¿no? Ajá, y también tiene un objeto en tercera dimensión que tiene que ver con la letra. Ajá. Entonces, por ejemplo, en este caso tiene un aguacate. Sí, que la letra A. Ajá. La A de aguacate. Entonces, esto se hace para tener relación, ¿no? Sí. En el aprendizaje. Nosotros podemos enseñarles y ponerles un aguacate real para que ellos puedan sentir la textura, olerlo, probarlo. Sí. Entonces, esta es una y tenemos otras. Sí. Están por acá. A ver, esta es la T. Esta es la T. Y, bueno, viene un teléfono completo con las teclas para que lo puedan sentir. Ajá. Y también viene la letra en Braille, ¿no? En Braille, ajá. Y así todo el abecedario, ¿para qué? Así todo el abecedario y también en algunas letras que eran complicadas hay también texturas. Debe ser complicado el adentrarse en las necesidades de una persona con una discapacidad, en este caso visual, ¿no? Sí. Porque si bien tú lo puedes concebir de alguna manera, no sabes en realidad cuál es esa necesidad. Claro. Sí, pues vas al sentimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, es como mucho la relación yo sin lentes, pues está complicado, ¿no? Y de chiquita igual. Entonces, pues es como ponernos en su lugar y como intentar darle lo mejor a las posibilidades que se puedan, ¿no? En cuanto al espacio, percepción, como dice Raimundo, o sea, el taller era enfocado a crear comunidad. Sí. Y tener un espacio para ellos en el que se pudieran reunir y pues trabajar en conjunto con nosotros. Yo decía que eres coaching, que eres también conferencista. ¿Fue a partir de eso o tú ya tenías algún antecedente? Ya, yo ya como profesión, yo soy contador público y estuve 20 años en el sector financiero de México. La certificación de coaching la adquirí también hace casi 7 años, 7 años. Y lo de las conferencias, pues sí, eso sí surgió a raíz de esto que me pasó. Quise dar a, pues me dieron la idea y era más bien platicar cómo es o cómo fue mi experiencia ante una pérdida de esta magnitud. Y que puede asimilarse a otro tipo de pérdidas, ¿no? Incluso personales, cómo la vida sigue, cómo hay que retomar las cosas. O sea, yo hablo en esta conferencia de cómo fue, de valores, los valores, cómo han perdurado a pesar de y cómo se ven también de otra manera. Algunos paradigmas que se pueden romper. Y hablo de personas exitosas que son ciegos a través de la historia de la humanidad. Entonces es para mí mostrar no solo, que la discapacidad no limita realmente a nada. Hay músicos, hay físicos, hay muchas personas que son muy brillantes y que han destacado a pesar de esta discapacidad. Y el comenzar con esta nueva actividad, pues no es nada fácil, ¿eh? El pararse en público y hablar primero de una experiencia personal, pero además el poder transmitir algo que a ti sí te ayudó, pues no a todos les puede funcionar. De ahí que es más o menos adecuarse a las circunstancias. Sí, y la verdad es que yo soy una persona muy abierta y trato de ser muy ligero. Los comentarios que no se caigan en el drama y en victimización, sino al contrario, es algunas cosas que son simpáticas. De compadecerte, de que no... No, para nada. Al contrario, es ver la vida, por llamarlo de alguna manera, de otra manera. Otra manera de hacer, pero motivado, o sea, con ganas de salir adelante. No desde la víctima, desde que yo me pasó todo esto. Un pobrecito. Pobrecito, además, sí. No, no, es que la vida sigue y estar vivo es hermoso. No tiene precio estar vivo. Bueno, vamos a la pausa. Regresando, sé que tienes preparada ahí alguna conferencia para que nos invites, Raimundo. Y, Paloma, también para platicar, después de los mensajes, sobre de qué manera se pueden involucrar las demás personas en este tipo de manualidades, de tarea que realizas. Porque si bien tú tienes una iniciativa junto con cercanos, pues valdría la pena que lo siguieran, ¿no? De más, porque llega a quedarse. Todo esto lo platicamos después de los mensajes hoy, platicando con Paloma García Laiceca y también con Raimundo Gastelum, aquí en Voz Es, en este segmento de personas con discapacidad. Regresamos. Continuamos aquí en Voz Es y gracias por todos sus comentarios. Bienvenidos a todas sus propuestas que nos hacen llegar a través de las redes sociales, en el Twitter y en el Facebook de Voz Es. Por supuesto, también a través de las cuentas del Instituto Morelense de Radio y Televisión, a nuestro correo electrónico, voz-es, arroba gmail.com. Y en las diferentes vías que nosotros les presentamos. Hoy platicando con Paloma García Laiceca, directora de la empresa de Laiceca y también con Raimundo Gastelum, coach, conferencista. Nos quedamos, Raimundo, que has dado ya conferencias, invitado por una serie de asociaciones, pero abierto a que continúan estas invitaciones, ¿no? Porque el hablar de experiencias personales para ayudar a personas que quizá no encuentran por dónde darle después de enfrentar algo que no esperan, pues creo que vale la pena, ¿no?, destacarlo. Sí, sí, estamos abiertos a hacer esta plática en algunos otros lados. La vamos incluso adaptando, le vamos poniendo cosas, la vamos actualizando de alguna manera también. Pero sí, sí, para mí ha sido muy satisfactorio el resultado que hemos obtenido después de estas pláticas. Y te comentaba que también he tenido la posibilidad de dar una plática en escuelas, en primarias, en secundarias, en relación a ciertas reglas de convivencia con discapacitados visuales, entre otras cosas también, tocando algunos temas motivacionales. Pero sí, sí, tratamos de generar conciencia en los jóvenes en lo que es una discapacidad. De hecho, les enseñamos también a cómo se usa el bastón, llevamos antifases y que ellos también puedan guiarse con un bastón. Y esto ha sido muy motivante para los chicos. Porque esto pareciera que nada más es para las personas que enfrentan esta condición, ¿no?, el que ya no pueden ver o tienen problemas para ver. Yo creo para los familiares, para el entorno que está con esta persona, el entender estas circunstancias, ¿no? Sí, definitivamente la discapacidad no solo la vive la persona que la tiene, sino el entorno, la familia, también entra en un proceso de adaptación en todos aspectos. Entonces, es un tema familiar también, ¿no?, el que se adapten a una nueva vida y también la familia tiene mucho que ver en lo que nosotros vamos logrando también. Paloma, en tu caso, luego de entender lo que tú presentabas, de no poder ver, pues, como quizá el resto de tus familiares, de tus amigos, no sé si llegaste incluso a ser sujeta de algún tipo de hostigamiento y de burla, ¿no?, como muchos cuando presentamos algo que no es igual a los demás. Claro. ¿Cómo superar esto? Pues, realmente sí sufrí en algún momento como algún tipo ahí de rechazo porque yo me acuerdo que pedí que se me compraron unos lentes y eran unos lentes redondos muy grandes, ¿no?, y yo estaba muy chiquita, ¿no? Entonces, de ahí hubo como algunos comentarios, pero, pues, bueno, he seguido adelante y, pues, he trabajado muchísimo, entonces, en eso y, pues... Oye, ¿cómo le haces? Porque tu labor, tu tarea son manualidades, es el estar con la vista de manera primordial y fundamental para todo lo que en diseño realizas. ¿Cómo le haces? ¿Cómo te guías? Pues, realmente es sencillo, bueno, yo ya lo veo sencillo. Bueno, sencillo porque ya hay contacto, ¿no? Sí, un poco complicado el espejo, el espejo sí, porque cuando lo estás trabajando refleja, entonces sí hay que tener como la luz, ¿no?, en diferente posición para que no te pegue el reflejo de la luz en los ojos. ¿Qué les dicen ustedes dos y cada uno les pide una participación? Bien, aquellos que pueden considerarse normales, ¿no?, lo entre comillas, pero que en algún momento puede ocurrir algo, un accidente o algún tipo de deformación, no lo sé. ¿Cómo prepararse? Digo, porque nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Sí, pues yo daría de consejo como que hay que ponernos en el lugar del otro y respetar mucho a las personas que tienen alguna discapacidad en la calle, en el súper, en los lugares donde tengamos relación, respetarlos y ayudarlos cuando se necesiten. Si a Raimundo no lo ubicamos hoy en este programa para hablar de este tema, podríamos ubicarlo también como un locutor, ¿no?, con esta voz que trae, no sé, si para deportes o para algún otro segmento. ¿Qué les dices precisamente a estas personas que se llegan a autolimitar, Raimundo? Pues que a veces la gente se autolimita incluso sin tener una discapacidad. Hay que estar abierto. En relación a lo que comentaba Paloma de la relación con los discapacitados, también yo lo que les pediría es que se acerquen a las personas tan discapacitadas. A veces se requiere ayuda y a veces hay personas discapacitadas que no son capaces de pedirla. Y también la gente no se acerca porque dice, hijo, pues no lo vaya yo a lastimar, ¿no? Acerquense y pregunten si pueden ayudar. Siempre habrá manera de ayudar a una persona. No nada más una persona que no ve, una persona que está en un silla de ruedas o alguna otra discapacidad. Yo lo que le pido es eso. Yo lo que noto de repente es que la gente no se acerca porque dice, ¿cómo le ayudo? Sí, 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 le da pena. ¿Cómo le hago? No lo vaya a tirar. Pero la verdad siempre hay manera. A mí me toca de repente hasta en los restaurantes cómo decirle a los meseros cómo explicar un plato, qué es lo que trae el plato. Esto es una técnica que es un reloj. Entonces me dicen, bueno, a las 12 están los frijolitos, a las 3 está el arroz, la carne a las 6 y la ensalada a las 12, a las 9. Entonces ya, pues de alguna manera en algunos restaurantes ya me reconocen y me dicen, ah, usted me enseñó tal cosa, que el vaso siempre esté en el mismo lugar, que lo ponen, etcétera. Entonces, a final de cuentas, insisto en que se acerquen a las personas que están con alguna discapacidad en cualquier lugar. A mí personalmente, a mí me han ayudado mucho. Yo viajo en camiones, voy a México, me suben, me bajan. Pero también uno tiene como discapacidad que pedir la ayuda. Pero hasta ahorita, a toda la gente que yo le he pedido ayuda, me han ayudado. Muy bien. Hay muy buena voluntad. Bueno, pues se nos ha terminado por el momento el tiempo. ¿Nos pueden decir, por favor, dónde nos pueden contactar de nueva cuenta, Paloma y Raimundo? Sí, a mí me pueden contactar en Facebook como de la ISECA, con Y, en Instagram como de.laiseca. Y el personal sería Paloma García La ISECA. Y que le invitamos a que le entre, porque hay varios productos de todo lo que ha logrado crear en Diseño Paloma que valen la pena. Y, Raimundo, bueno, pues tú como conferencista, como coaching, como acompañante, de todo lo que puedes hacer, ¿dónde te pueden contactar? Bueno, tengo Facebook, Raimundo Gastelum. No sé si puedo proporcionar un teléfono. No, todo. Es triple siete. Hasta admiradora seguramente va a haber. Bueno, me van a pegar, pero bueno. Triple siete. Es profesional. Desde el lado, triple siete, dos, quince, veintiuno, diecisiete. Y le voy a pedir a Paloma aquí algo que no le había pedido. Sí. Pero si alguien me quiere contactar, también por medio de ella en sus redes. Ah, por eso sí, claro. No, y a través de nosotros. Que nos pueda contactar, sería maravilloso. Bueno, pues de inmediato. Raimundo, muchas gracias. Gracias a ti. Paloma, muchas gracias. Y ya seguramente estaremos en otro momento con otros temas, platicando con ustedes. Sí. Y el reconocimiento y respeto de su servidor por todo lo que han mostrado que se puede hacer. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Y sobre todo, por supuesto, el agradecimiento a ustedes que nos acompañan a través de estas señales de los medios públicos. Soy Guillermo Correa. Quédese en esta programación que le ofrecemos a través de la televisión y del radio. Y la próxima semana hay una nueva cita. Gracias y hasta entonces. Gracias. Gracias. Gracias.